Esto fue parte de lo que se vivió en la jornada del fin de semana en la Copa Quebrada Onda 2022. Para el próximo domingo se definirán los semifinalistas de este torneo comunal. Hay dos equipos peleando el liderato, el equipo de Quebrada Onda que está en el primer lugar y el equipo de la U Castro Carazo que está en el segundo y que se enfrentan este próximo domingo en San Carlos de la Amistad. Ahí vamos a presenciar la última jornada eliminatoria para que pasen a semifinales. Y tenemos también cuatro equipos peleando los dos cupos restantes. La organización ya tiene las fechas para la ronda de semifinales de este torneo que regresó este año. Tenemos una buena participación de los equipos y tenemos también la primera semifinal que va a ser el domingo 13 de noviembre en la cancha de Quebrada Onda. Y la segunda semifinal el domingo 20 de noviembre. La gran final de este campeonato promete ser un gran espectáculo. Terminemos, cerremos la Copa Quebrada Onda el domingo 27 de noviembre en la cancha de Quebrada Onda. Entonces tenemos una buena participación, queremos cerrar de la mejor manera y queremos que ustedes nos apoyen. La Copa Quebrada Onda es uno de los principales torneos de fútbol comunal que se realizan aquí en Pérez Celedón.